Aunque se asegura que el caso Uribe prescribiría en uno o dos años, el exfiscal Eduardo Montealegre, que irá a la audiencia de imputación como vocero de víctimas, dice que pedirá que se declare su imprescriptibilidad. Gustavo. Mónica, al expresidente le imputarán cargos que van como soborno a testigos y fraude procesal. Sin embargo, el exfiscal Montealegre dice que ambos delitos habrían sido cometidos para encubrir un delito de lesa humanidad. ¿Qué sería la relación del expresidente con paramilitares y que por esta vía el caso se vuelve imprescriptible? La justicia tarda, pero llega. El exfiscal general Eduardo Montealegre espera su turno en el estrado como víctima de la manipulación y soborno de testigos que le serán imputadas a Álvaro Uribe el próximo mes. Allí espera convencer al juez de que el caso no puede prescribir. Le van a jugar a la prescripción de este caso. Según él, los testigos fueron sobornados y la investigación manipulada para ocultar un hecho de lesa humanidad y esta circunstancia haría posible que se superen los términos de la prescripción en el juzgamiento. Estos hechos tienen relación de conexidad con graves violaciones a derechos humanos en el pasado, graves violaciones a los derechos humanos que han sido declarados delitos de lesa humanidad. El próximo 17 de mayo, él estará en el estrado del juicio Uribe, junto con el senador Iván Cepeda, en representación de las víctimas. Ellos no tienen duda de que el veredicto tendrá que ser de culpabilidad. Se me acusó de urdir una especie de complot con falsos testigos, pero realmente quien trajo una veintena de testigos que se han mostrado como falsos a este proceso ha sido la contraparte. El exfiscal Montalegre incluso aseguró que, dada la gravedad y el acervo probatorio de los delitos, la pena sobrepasaría una década de prisión. Todo venía por buen camino. Lo esperan 15 años de prisión en los cuales va a pagar por estos delitos muy graves que tienen total relación y conexidad con graves violaciones a los derechos humanos. Muchos analistas autorizados de que este proceso no iba a ir a ninguna parte, pues registramos que creer en la justicia ha tenido efectos. Cepeda aseguró que este proceso en contra del máximo líder de la derecha en Colombia no debe tratarse como un evento político. Que un asunto tan serio para el país como este, yo espero que no se siga tratando como si fuera parte de una campaña electoral. No existen ninguna clase de privilegios ni de situaciones de inmunidad para ningún ciudadano en este país. El juzgado 44 penal del Circuito de Bogotá programó los días 17 y 24 de mayo para la audiencia de imputación de Álvaro Uribe.